El IMSS dio de baja a un enfermero del hospital de San Alejandro en Puebla debido a que abusó sexualmente de dos pacientes. Después de una investigación por las quejas de los familiares, se le encontró culpable y se rescindió su contrato. El delegado Enrique Doher advirtió que no se tolerarán ese tipo de conductas en Puebla. ¡Gracias por ver el video!